El diputado local del Congreso de Nayarit, Ismael Duñas Ventura, ha cuestionado al Fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce, por la detención de la periodista y activista Patricia Aguilar Romano, por supuesto despojo. Cabe recordar que la comunicadora en su momento denunció públicamente una serie de irregularidades del fiscal y el gobernador, frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que gran parte de la ciudadanía en redes sociales y el mismo abogado de la detenida consideran es una venganza e investigación armada a modo. Duñas, el mismo martes, exigió información del caso, que el fiscal se comprometió a proporcionar del sustento de los delitos que le señalan, pero a dos días sigue esperando. Hasta donde teníamos conocimiento era que Patricia estaba involucrada en cuestiones de un predio irregular y que estaba apoyando a un grupo de personas que están viviendo ahí y que esa parte, bueno, pues no es la única que sucede en Bahía de Banderas. Hay muchos predios, incluso hay mucha gente vendiendo predios irregulares con consentimiento de los comisariados ejidales, con consentimiento del ayuntamiento, con consentimiento de desarrollo urbano y que, bueno, esa parte para que se pudiera entender la detención, si es por ese aspecto a Patricia, bueno, pues seguramente las cárceles no cabría la gente que está cometiendo este tipo de irregularidades. El legislador oriundo de Bahía de Banderas conoce a Pate Aguilar, a quien considera la voz más crítica de esta región, por lo que ha estado al pendiente de su situación apoyando y evitar se cometa una injusticia a su persona. De ayudarle a Patricia, que la conocemos, como bien lo decías, de toda una vida en donde toda nuestra participación social y política, bueno, pues no puedo negarlo, nos ha acompañado como coincidente de nuestra ideología y de nuestra manera de pensar y ser ante la sociedad. Entonces, esa parte de entrada creo que se debió de haber manejado de otra manera, creo que no es lo más justo y lo más correcto cuando acontecen situaciones mucho más relevantes y más graves en nuestro estado, donde leemos no nada más su servidor, sino personajes de detalle de defensa como por parte de la Comisión de la Verdad, señalado las omisiones que el mismo fiscal ha hecho en favor de pillos que verdaderamente deberían estar en la cárcel. Con Carlos Castillo en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.